Hola amigos, te damos la bienvenida a Cris, tu canal de noticias virales, que bueno que estés aquí Hoy te traemos Jesse Uribe le gana batalla legal a su ex Sandra Barrios Y esta le responde con un duro mensaje Además de eso, te tenemos que luego de más de 6 meses Matt Rose, ex pareja sentimental de la modelo y presentadora Jessica Cediel Asegura que esta no le ha devuelto el anillo de compromiso Todo esto y mucho más Así que quédate y disfruta Días atrás, el cantante de música popular Jesse Uribe Fue elegido por una importante revista nacional como el padre del año En honor a eso, el cantante fue portada de dicha revista en compañía de sus 4 hijos Pero esto causó gran disgusto a su ex Sandra Barrios Pues aseguró que Jesse hizo esto sin su consentimiento Tanto así que la señora Barrios impuso una tutela a esta revista Pues lo único que Barrios exigía es que dicha revista retirara videos y fotografías De las plataformas digitales donde salieran la imagen de sus hijos Según Barrios, se estaban vulnerando los derechos de los niños Este problema llegó a bocas de Jesse Uribe Quien decidió poner otra tutela Lo cierto es que según los argumentos de ambas partes Un juez determinó que el señor Jesse Uribe no incurrió en ninguna falta Ya que este no ha puesto en peligro la vida de los pequeños Además de eso, que el señor Jesse Uribe tiene la patria potestad de los pequeños Por lo que no tiene que pedir ningún permiso a la señora Sandra Barrios Para hacer lo que quiera con sus hijos Ni mucho menos para tomarse una fotografía Pero con esta tutela impuesta por parte de Sandra Barrios Jesse Uribe no se quedó callado Sino que decidió poner otra tutela En donde exige una reducción alimentaria Según los argumentos de Jesse Uribe La señora Sandra Barrios Consta de muchas entradas económicas Por lo que se puede dividir en partes iguales Los gastos de los niños Después de conocerse esta noticia Sandra Barrios hizo una fuerte publicación Que muchos dan pie que va dirigida a su ed Si tuvieras que comer tus palabras ¿Te envenenarías o te nutrirías? Por otro lado, te tenemos que luego de más de seis meses La polémica entre Jessica Cediel Y su ex Matt Rhodes Aún continúa Esto por el anillo de compromiso Recordemos que estos dos Luego de una relación de casi cinco meses Iban a contraer matrimonio Pero de la noche a la mañana Todo ese amor se acabó Pero el anillo quedó en manos de Jessica Y su deber era devolverlo Ya que fue ella la que decidió No seguir con su relación En su momento Jessica argumentó Que el anillo no había sido regresado Por la situación de salud Que se está afrontando Pero que en su momento lo devolvería Todos o la gran mayoría Saben que hace aproximadamente una semana La modelo y presentadora Viajó hasta Miami Y todos pensaban Que su viaje sería Para devolver dicho anillo Pero no fue así Hoy 17 de julio Su ex hizo una publicación Donde asegura que Jessica Cediel No le ha devuelto el anillo Por Dios Son seis meses después Y aún no ha devuelto el anillo Pero luego de más de seis meses de insistencia El estadounidense tomó una decisión Pues pidió Que etiquetaran a Jessica Cediel En su publicación Y le contaran Que se puede quedar con dicho anillo Tengo una solución sólida Vamos a curarme Y etiquetarme en su última foto Con un mensaje Max dijo Que puedes tener el anillo Está hecho Dios está realizando Una cirugía en mi corazón y alma Es hora de dejarlo ir Si señores Matt Rose Se cansó de tanto insistir Así que le dejará el anillo A la presentadora Ahora luego de ver Y escuchar todo esto ¿Qué opinas? Queremos saber tu opinión Así que no dudes En dejar tu valioso comentario Y suscribirte a este canal Para que estés al tanto de todo Hasta la próxima Y gracias por vernos ¡Gracias!